el gran director, actor de televisión, de teatro, aquí en Colombia. Se me cayó todo para felicitar y obviamente darle la bienvenida a mi querido Kepa. ¡A mucha serie! ¡Qué pa' que hay! ¡Bienvenido! ¡Qué rico verlo! ¿Cómo te atendieron en Camerino? Muy bien, ¿dónde me siento? Kepa, aquí, por favor. Bueno, socio, gracias primero que todo por el trancón, ¿no? ¡Uy! Es que estás... No, 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 ya no podemos circular. ¿Cierto? Sí, sí, sí. Bueno, lo veo muy bien de la... ¿Cómo así que el Atlético Club de Bilbao? Pero claro. Esto me parece algo sorprendente, porque uno diría del Madrid, del Barcelona... No, 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 no. Siempre de... Toda la vida, toda la vida. ¿Y por qué razón? Porque soy vasco, y este es el equipo de los vascos. Es un equipo que funciona solamente con vascos. Solamente con vascos. No tiene jugadores ni españoles, ni portugueses, ni graciosos, nada. Solamente de la cantera. ¿Y cómo va la tabla? Va de séptimo. Ah, no está tan mal. Siempre está mal. Va mejor que Millonarios. Nunca ha bajado a segunda división. ¿En serio? Barcelona, Madrid y Atleti de Bilbao. Muy bien. Bueno, en las tablas le está yendo muy bien a Kepa. Después de 30 años regresas a dirigir una obra de teatro con Sexidios. ¿De qué trata Sexidios, Kepa? Sexicidios. ¿Sexicidios? Sexicidios, sí. Es una comedia, desde luego. Quería que la gente se divirtiera en estos tiempos de tantos problemas. Entonces, a mí la gente piensa, por lo general, que soy un actor, un director, un escritor de cosas serias y trascendentales, pero también me da a veces por escribir alguna que otra comedia, y en este caso escribí esta comedia que la están interpretando maravillosamente bien Rodrigo Candamil y Jennifer Legovici. Para divertir a la gente y para divertirme yo mismo, y la verdad sea dicha, me ha sorprendido. ¿Por qué? Porque uno cuando escribe frente a su computador, uno sí se imagina situaciones chistosas y diálogos divertidos y todo eso, pero solamente en la confrontación con el público, es cuando de verdad la obra o funciona o no funciona. Y en este caso, exacto, y en este caso ha funcionado muy, muy, muy bien, sorprendentemente bien. ¿Ya la obra está expuesta? Sí, llevamos dos semanas ya y vamos para cuatro semanas más en Casa en San Luis. Ah, no, eso es un cieno de éxito. Bueno, pues vamos, ojalá, ojalá, porque sí hace falta y tengo muchas ganas de que esto no sea una cosa pasajera, sino al contrario, que sea más definitivo del regreso a las tablas. ¿Sí? Sí, en mi vida yo hice 20 años de teatro sin pisar un estudio de televisión, siendo enemigo acérrimo de este medio comercial. ¿Y entonces cómo llegaste a la televisión? ¿Cómo llegué? Sí, si no te gustaba mucho. No, 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 no me gustaba, no solamente no me gustaba, la detestaba, yo era un enemigo, yo era teatrero purista, yo era actor serio, director serio, escritor serio de obras de teatro y la televisión para mí era, va de retro Satanás, eso era espantoso. Fue muy fácil, fue muy fácil, al cabo de 20 años de teatro, yo estaba en el Teatro Nacional haciendo aquí en el tema de Virginia Woolf con Fanny Mique y una vez más, ya venían insistiéndome para que entrara en televisión a hacer revivir nuestra historia y que una serie de cosas, pero siempre decían, no, gracias, no, gracias, ¿cómo así? ¿Cómo así que a uno le dan un libreto hoy y tiene que sabérselo para mañana y actuar? ¿Para ti no cabía eso en la mente de un actor? No, no, no cabía. Entonces esa noche, después de una función de Virginia Woolf, Fanny me dice, viejo, que arriba hay un par de señores que quieren hablarte. Entonces eran David Stiebel, insigne director de televisión que yo no conocía, y Julio Jiménez, excelente, escritor de televisión que yo tampoco conocía. Y ni sabía quiénes eran, ni nada. Me senté con ellos a una mesa, me empezaron a hablar de un personaje en una telenovela, tal, un inquisidor, en una vaina que se llamaba la pezuña del diablo. Y yo dije, no, que no, que gracias, que no me interesa, que yo soy serio. Y abadiendo todo el tiempo. Y al fin, solté la pregunta, dije, bueno, ¿y eso cómo lo pagan? Y me dijeron una cifra, y les dije, ¿dónde les firmo? Ay, claro, ahí la vida cambió. Y ahí cambió 30 años de vida, 30 años de vida. Pero dejaste de tope el teatro, te dedicaste de una a la televisión solamente. Sí, básicamente, sí, porque la televisión, fuera de ser un medio todo lo comercial que es, perdón, se lo come a uno, absorbe totalmente, porque uno se queda como a la espera entre proyecto y proyecto de que salga algo, y afortunadamente, durante por lo menos 20, 25 años, estuve encadenado. Es decir, hubo proyecto tras proyecto, ya sea como actor, ya sea como director, ya sea fuera como escritor, y me ha funcionado muy bien, y tengo todo para agradecer a la televisión, por supuesto. Yo tengo un referente, y se lo tengo que decir, no sé si públicamente, creo que nunca se lo he dicho. Hace muchos años, cuando yo estaba, sí, ya estaba en la universidad, tuve la oportunidad de ir al Teatro Libre de Bogotá, perdón, al Teatro Popular de Bogotá, en el centro. Sí, se llamaba El Odeón en aquella época. Y me repetí dos funciones suyas de una obra magistral. ¿Cuál? Val, de Shakespeare. De Bertolt Brecht. De Bertolt Brecht, sí. Se hace un papel este man, además, porque le toca, es casi un monólogo, por no decir que desde comienzo a fin. Es una historia absolutamente maravillosa, pero lo descrestante es ver, sobre todo, un personaje que pasa por unos momentos muy difíciles, y en muchas de las escenas es invidente. Entonces, no, mire, déjeme decirle que creo que lo aplaudí más que los demás, obviamente no se va a acordar, pero ahí yo dije, este hombre es un actor de totalmente todas las capacidades del mundo. ¿Qué año estamos hablando? Estamos hablando del 80, por allá, una cosa así de espantosa. De prehistoria, sí. No, no, era, no, pero tampoco. ¿Le digo prehistoria? No, ya era blanco y negro. Sí, sí. Marito era el sepia, nosotros todos éramos blanco y negro, ¿cierto? Val, sí, eso fue una, fue una, a ver, en ese momento el teatro en Colombia, yo acababa de regresar de uno de mis viajes a Europa, había estado trabajando con la Royal Shearship Company, allá como asistente de dirección y todas estas cosas, y llegué a Colombia y me encontré con un medio en que todo lo que se hacía eran montajes colectivos, era la Candelaria de Santiago, con todo el respeto del mundo de él, por eso, montajes colectivos, buenaventura en Cali, montajes colectivos, el teatro libre, montajes, todo el mundo estaba haciendo montajes colectivos, y yo sinceramente creía en ese momento, y sigo creyendo mucho en el valor de la individualidad, es decir, del actor o del ser humano que se realice por sí mismo, no necesariamente dependiendo de una colectividad y esperando a que todo el mundo opine para uno decir, no, no, por ese lado no, hagamos esto, ¿sí me entiendes? Entonces, yo sí creía en el director como eje fundamental para llevar a cabo una obra de teatro, y entonces decidí hacer Vale, en la cual yo fui el adaptador, fui el director y fui el actor. Ah, tú fuiste el realizador integral. Integral, porque quería como, de alguna manera decirle a Enrique una mentira, decirle a Santiago García que no fueran, entre comillas, tan mentirosos, que en el fondo los que mandaban eran ellos, y que esto del montaje colectivo es muy bonito, y sí, ayudan a la creación y a improvisaciones y todo esto, pero que en definitiva el que manda, el que tiene que mandar en cualquier espectáculo, sea televisión, es un director. O sea, fuiste en medio todo revolucionario, sin querer queriendo, ¿no? Sí, sí, sin querer queriendo. Además, después de Enrique me pegó una buena vaciada por haber dicho eso y todo esto, pero... Pero lo siguió queriendo. Sí, sí, sí. A Muchastegui y a Muchastegui, eso es como exido, exite. Sí, sí, sí. O sea, como te digan, ya sé... Sí, yo ya entiendo de todo. Yo sigo la voz para donde me llaman, en cualquiera de las dos formas. Tú entraste a la televisión entonces como actor, primero. Sí. Y después llegó la dirección. Primer papel así contundente, ¿cuál fue? La pezuña del diablo, el oficidor Mayorga, sí. Es que ese era muy malandrín, bárbaro. Era un malo, 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 malo. Yo no sé qué tiempo, hay pedazos. Sí, ahí están, sí. Veamos un pedazo. No, esto es Los Pecados de Menino Rosa. Sí, esto es Conamparito, sí. Esto es Conamparito... Qué aburrimiento. No, pero pasó malo. No, no lo dice Rico Vicente, lo del aburrimiento. Divina ella, por Dios santísimo. ¿Año? Bueno, en 91, 92. Estaba en todo su esplendor, Amparo. Esta era de una belleza. Esta sí es La Pezuña del Diablo. Y aquí es donde haces tú un papel. Esta sí es Pecados de Menino Rosa. Y este es Pecados de Menino Rosa. Está mezclado. Y aquí ya estás en otra película. Eso es como un salpicón. Sí, no, esto es Los Pecados, sí. Sí, es que hasta el momento has participado en muchas producciones. ¿Lleva la cuenta, más o menos, de series, novelas? No, la cuenta, cuenta, pues ahí debe haber un currículumbrito mío donde están. Pero no me he puesto a contar a ver qué tanto he hecho. Qué pasa, es que yo creo que la gente se acuerda mucho de ese primer papel que tú hiciste en La Pezuña del Diablo. Porque primero era un comendador que era bien malo. Sí. Pero también la profundidad que tú le ponías al personaje, que entre otras marcó un referente en los actores y actores. Porque la voz de Kepa siempre ha sido una voz particular, de teatro. A ver, la verdad, la verdad, te voy a contar la verdad de ese proceso. Mira, yo cuando empezó La Pezuña del Diablo, yo nunca había hecho televisión. Entonces yo no sabía cómo tenía que ser el nivel de actuación de televisión. Nadie me dijo nada. Sí, entonces yo, pues obviamente fui donde mi director, David Stiebel, insignia director, que en paz descanse. Sí. Y le pregunté, bueno, ¿qué hago? ¿Qué hago? ¿Dónde miro? Y entonces la respuesta de él, casi que sistemática, cada vez que yo le preguntaba eso, era, vos hace lo que querás. Entonces, yo hice lo que quise. O sea, era total confianza, David Contigo. Tanto así que yo reescribía mis textos que era un pecado sacrilegio absoluto contra Julio Jiménez. Pero eso te iba a decir, es que eso no lo elegía. Eso era el pecado mortal más grave que uno podía cometer. Pero lo que pasaba es que yo lo reescribía porque yo, por ser hijo de vascos, de españoles, yo manejaba muy bien el voceo. Vos sois señora, la dueña de mi corazón. Entonces, yo sabía cómo funcionaba aquella manera de hablar. Entonces, yo lo reescribía para aprendérmelos a la manera española del texto. Claro, y Julio lo veía con buenos ojos. No, Julio lo vio con ojos terribles, nunca más me volvió a ofrecer nada. No le creo. Yo creo que hoy en día todavía me odia. Perdón, Julio, te pido disculpas después de todos los años. Pero todavía creo que no ha tragado aquella durísima pastilla. Pero si él te había dado la libertad en ese entonces de que hiciera. No, no, pero no era Julio, el que me daba la directora era el director, el escritor era otra cosa totalmente distinta. Entonces, yo hice el personaje, gustó muchísimo, me daban paraguasos en las bucetas, me insultaban por las calles. O sea que era lo suficientemente malo como para que la gente odiándome me quisiera. Y sobre todo porque en esa época, como la televisión tenía solamente dos canales, o estabas de uno en el otro, la audiencia era altísima. Bestial. Pero era bestial, además que estabas Ronald Ayazo, estabas tú, Frank Lidero, Raquel Ercole, era un elencado, Carlos Muñoz también estaba ahí. María Cecilia Botero, no, Carlos Muñoz no, estaba Armando Gutiérrez, joven y bello, pues María Cecilia Botero también, todos éramos jóvenes y bello. No, lo que te quería contar de todas maneras es que yo tenía prohibida la entrada del aparato, del aparato televisión a mi casa, mi mujer más que yo. ¿Vetada a la televisión? Vetada a la televisión, entonces mientras yo hice la pezuña del diablo nosotros no teníamos televisión, de tal manera que nosotros no veíamos la pezuña del diablo, ni mis hijos la veían, pero a mis hijos sí les pedían en el colegio autógrafos. Entonces un día mi hijo vino a decirme, ¿tú será que me das unos autógrafos? Y los vendían, los vendían, claro, hicieron su negocio ahí con ellos. Pero años después repitieron la pezuña del diablo, yo ya había hecho otros personajes en televisión, ya había aprendido un poquito de manejar el nivel, es decir, que no es un nivel teatral, que es un nivel para televisión. Y volvieron a darle pezuña del diablo y en aquella oportunidad yo ya tenía televisor, porque para uno de los mundiales, no me acuerdo cuál, yo compré televisión, porque la televisión entró a mi casa por el film. Por el mundo, mínimo en México 70. Exacto, exacto, me vi a hacer. Entonces me vi y me odié, porque estaba supremamente sobreactuado, aquello era absurdo. Oh Dios, entonces, claro, ya viéndome a mí, no, qué cosa tan sobreactuado, qué horrible, yo me escondía bajo la cama y dije, no puede ser que yo haya hecho toda esa cantidad de gestos. Gustó, sí, tuvo el gran éxito y ahí me volví famosísimo, pues, pero yo personal, a mí personalmente, mi actuación no me gustó. Y ya en los pecados de Inés Hinojosa, ¿sí te gustó el trabajo que revisaste? Sí, ahí sí, porque ya era a otro nivel. ¿Cuánto tiempo había pasado en ese año? Muchos años, como 10 años. ¿Cómo, cómo? No, y trabajando con Amparito, ¿a quién no le gusta? Exacto, Amparito, Margarita Rosa, un elenco bastante completo. ¿Cómo era ese papel ahí? ¿Qué pasa? No lo tengo muy presente. ¿Cuál era el papel? El encomendero, él llegaba en la última etapa, era el último de los amantes de Inés, y que mataba a Diego Álvarez, también que en paz descanse, que era su anterior marido. Cuando ella ya había hecho matar a Gustavo Angarita, que era la anterior, es decir, ella venía de asesinato en asesinato, hasta que llegaba a mí, ahí sí como que había un momento de amor de verdad, y entre los dos confabulábamos para matar al personaje de Boto, que era Diego Álvarez, y nos condenaban a muerte, nos juzgaban y nos condenaban a muerte, a ella ahorcada y a mí devolgada. Quepa, el mejor papel que hayas hecho hasta el presente en tu vida para ti, no para los clientes, porque hay muchos, en realidad, ¿ahí 100 sobre 100? Yo creo que fue Camelias al desayuno. ¿Sí? Sí. Era un papel que iba mucho con mi edad, una historia de amor entre un gerente de una compañía y su secretaria, es decir, la cosa, digamos, más contada de la historia. Sí. Pero muy, muy, muy bien escrita por Bernardo Romero Pereira, y escrita por él, y dirigida por él también, y muy bien dirigida por él. Y fue un verdadero placer, fue una cosa muy, muy linda de hacer con Órida Rodríguez, y un personaje muy inolvidable. Bueno, muy bien, estamos ya en el remate final, con el maestro de maestros, Quepa Muchastegui, por favor, invita a los colombianos para que vean tu obra, y obviamente podamos estar allá en alguna de las funciones. Perfecto. Bueno, yo quiero invitarlos de verdad, verdad, a que vengan a Casa Enzámbola, aquí en Bogotá, a ver Sexicidios. Les prometo, les juro, que se van a divertir muchísimo. No van a parar de reír, y después, cuando salgan, van a seguir pensando. Pensando porque la obra tiene que ver con lo que ustedes son en su vida de pareja. Sexicidios, ¿no? Sexicidios. Y ahora en Semana Santa, ¿podemos ir a verlo? Sí, pero los horarios son distintos, un poquito, porque los jueves y viernes, jueves santo y viernes santo, a las seis y media, para que puedan ir, y después se van a donde quieran, a meditar, a rezar, a lo que quieran, pero tienen tiempo para todo. ¿Qué pago le tenía donde? ¿Allá mismo en Casa Enzámbola? Allá mismo, por tu boleta, todos esos medios que hay ahora, maravillosos. Muy bien. Perfecto. Pues el aplauso grande para Quepa Muchastegui. Gracias. Mañana, 7 y 30 de la mañana, ya lo saben ustedes, con los brazos abiertos, estaremos recibiéndolos en las mañanas con uno. Chao. Música suave, mueve tu cuerpo, y pone en práctica todos tus movimientos. Esoséame tuyo y báilame pegadito, dame lo que tú quieras, que yo soy tuyo torito. Todo lo que haga la... Todo lo que haga la...